Construyendo Sueños para los Niños es el propósito de un premio que busca proteger los derechos de los menores en los planes de desarrollo de los municipios y los departamentos. En esta ocasión destacamos la participación de FACATATIVA. FACATATIVA, el importante municipio de Cundinamarca, está nominado al Premio Nacional Construyendo Sueños, Niños, Niñas y Adolescentes en los Planes de Desarrollo 2016-2019. Uno de los hijos más dedicados de este municipio nos habla de la nominación. El municipio de FACATATIVA en la categoría cuarta, está entre las tres mejores gestiones del país. Aspiramos y estamos completamente seguros que esa proyección que se tiene en el Plan de Desarrollo al año 2019 va a ser ejecutada en bien de los niños de nuestro municipio. Más de 3.000 niños y jóvenes participaron en la formulación de este proyecto de la mano de la Administración Municipal. El equipo está comprometido realmente con toda su ciudad y más con la niñez, con la juventud y con su adolescente. Hay que resaltar la labor de FACATATIVA a través de sus gobernantes, en hacer realidad los sueños de los niños y jóvenes, porque son el futuro de Colombia. ¡Gracias a todos!